Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandillero con arma que podría ser propiedad de la Policía Nacional Civil. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron en las últimas horas a un pandillero que portaba un arma de fuego de la cual no portaba documentación legal. El sujeto fue identificado como Marvin Enrique González Carrillo, a quien detuvieron en el municipio de Pachimalco en el departamento de San Salvador. Tras observar el arma, agentes policiales sospecharon que corresponde al tipo que es utilizado dentro de la institución, por lo que se realizará la respectiva reestructuración de la serie y balística para comprobar si es propiedad de la institución. González Carrillo será entregado a las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial en su contra. No se sabe cómo ese hombre obtuvo eso de la policía. Lo más seguro es que se la robó a algún agente o se la vendieron. Mejor esperemos a que la policía investigue de dónde la sacó, porque sin pruebas no se puede asegurar nada. Mejor voy a seguir con más información. Capturan a pandilleros salvadoreños en Guatemala. Personal de la Interpol de Guatemala registró este sábado la captura de dos pandilleros buscados por la justicia salvadoreña. Uno de los detenidos era Daniel Antonio Ayala Galdámez de 30 años, alias Seco, sobre quien pesaban dos órdenes de captura. La primera desde el 29 de febrero de 2016, por el delito de quitarle la vida a una persona y la segunda de la fecha 8 de marzo de 2016. Por lo mismo el segundo es Alexis Wilfredo Rivera Martínez de 30, alias Enano, con una orden de captura de fecha 8 de abril de 2019 por extorsión. Ambos fueron arrestados en el departamento de Petén, Guatemala. El cambio de custodia a las autoridades salvadoreñas se realizó en la frontera Anguiatú del municipio de Metapan, Santa Ana. Esto es lo que está pasando, esos hombres los están mandando para El Salvador, porque hicieron lo que hicieron en este país, aquí tienen que pagar. No sé si así eran las leyes antes, pero así son ahora y se tienen que cumplir. Gracias amigos y amigas por ver mi video, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.